La modelo y titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, lanzó a través de sus redes sociales una nueva canción de Movimiento Ciudadano, titulada Lo Nuevo, junto a su esposo Samuel García, gobernador de Nuevo León, México, y ex precandidato a la presidencia. Este tema musical, al estilo norteño, fue dado a conocer a dos días de que el joven dejara la contienda presidencial. El PRI abajó a Samuel García, pero no nos quitó la alegría y va para arriba esta nueva rola, escribió Mariana Rodríguez en sus redes sociales. En Lo Nuevo, esta popular pareja de la política mexicana, cantan sobre el futuro de la política nacional, en donde hacen referencia al pasado como algo que ya no funciona, que se desmorona, o hasta que dividía o deprimía. En la canción, Samuel García expresa frases como Lo Nuevo emociona, el futuro es ahora, hoy comienza un nuevo día o y si no me crees, pregúntale a Nuevo León. Asimismo, la joven pareja deja muy en claro que continuarán con el movimiento Fosfo Fosfo. Al parecer, esta canción y video musical se usaría en la campaña de Samuel García, en su contienda por la presidencia de México. Sin embargo, luego de que el Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León le negó la licencia para abandonar su puesto como gobernador e irse como candidato a la presidencia, fue lanzado este tema para dejar en claro que nada los detendrá.